Hola, muy buenas noches. Bueno, parece ser que el panorama económico que tenemos por delante es bastante negro, ¿no le parece? Es muy lamentable. Por desgracia, tenemos un gobierno que llegó tarde a la crisis sanitaria y como consecuencia de esa tardanza ha llegado muy tarde también a la crisis económica. La clave estaba en haberse anticipado a prevenir la pandemia, haber anticipado las medidas de distanciamiento social, de confinamiento y por lo tanto hubiésemos tenido menos presión asistencial en los hospitales y hubiésemos podido adoptar medidas económicas algo más relajadas. Pero no fue así. Si a eso se le suma su intención siempre dogmática de intentar resolver los problemas incrementando el gasto de manera estructural y no acertando en las medidas coyunturales y en el apoyo a lo que es verdaderamente importante que es el tejido productivo, pues es muy difícil salir de esta situación. Está claro que el gobierno ya había puesto a España en una situación difícil porque a pesar de las advertencias de Bruselas no controlaban el gasto y el déficit. Con lo cual llegamos a la pandemia peor que otros. Además, llegamos tarde, como usted dice, porque tardaron en tomar medidas. Pero bueno, una vez ya desatado el cataclismo han tomado una serie de medidas económicas. ¿Cómo las valora usted? Bueno, había medidas que sonaban bien, el problema es que después las han diseñado mal. Por ejemplo, algo que es fundamental en estos momentos teniendo en cuenta que la crisis está motivada por la obligatoriedad de echar el cierre por parte de los negocios como es los avales por parte de ICO, pues resulta que estuvo diseñado de una manera un tanto deficiente, estableciendo cupos y haciendo particiones que hicieron que muchas empresas llegasen tarde. Además, toda la burocracia no facilitaba que precisamente las pequeñas y medianas empresas que son las que tienen más dificultades pudiesen acceder con facilidad a ese tipo de ayudas y de avales para conseguir liquidez. La otra parte fundamental eran los ERTEs. Los ERTEs en sí mismos es una buena idea, pero si tú le pones unos límites primero temporales, es decir, que solamente duren hasta el mes de junio, pensando que solamente puede funcionar o puede estar vinculado al estado de alarma. Si además se le pone la obligación de que es obligatorio mantener los puestos de trabajo con posterioridad durante seis meses y una penalización por recuperar trabajadores de manera parcial, pues resulta que se pone una situación muy complicada en las empresas, porque los efectos del confinamiento no duran solo y exclusivamente durante el estado de alarma, tiene consecuencias a más largo plazo. Y, por lo tanto, lo que hay que tener muy claro y la prioridad fundamental es que antes que tener que pagar prestaciones por desempleo o subsidios por desempleo o incluso la renta vital mínima, es fundamental salvar a las empresas para que mantengan esos puestos de trabajo. Y, por lo tanto, creo que es mucho más importante y necesario crear el escenario necesario para que las empresas puedan subsistir, subsistir, porque ¿de qué me va a servir intentar pagar prestaciones por desempleo o pagar ERTE con unas condiciones mucho más duras de lo que se ha puesto al principio si las empresas van a tener que cerrar después? Y, por lo tanto, hay que poner el foco en esa parte. Hay países que han puesto mucho más dinero encima de la mesa, pero que lo han podido hacer, como por ejemplo Alemania, sencillamente porque su situación fiscal, su consolidación presupuestaria, era mucho mejor que la de España. Cuando nosotros hemos llegado con una deuda cercana al 100%, cuando en los dos últimos ejercicios Pedro Sánchez ha incrementado la deuda de España en más de 77.000 millones de euros y cuando en el último ejercicio, que supuestamente teníamos que haber acabado con un déficit del 1,3 y hemos acabado por encima del 2,8, es decir, casi 20.000 millones de euros más de lo que teníamos que haber gastado, eso hace que después uno no tenga margen de maniobra para hacer frente a estos gastos extraordinarios que ha generado la pandemia. ¿Usted ha apostado por la liberalización, por la bajada de impuestos y por la reducción del peso del sector público? ¿Eso es justamente lo contrario de lo que defiende el gobierno del Partido Socialista? Bueno, hay un refrán que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Con la izquierda y el Partido Socialista no es que tropiecen dos, tropiezan tres, cuatro y todas las veces que sean necesarias, especialmente cuando hay crisis. Y piensan que la única manera de salir de una crisis y la única manera de solucionar este tipo de problemas es incrementando el gasto, la intervención, la regulación, etc. Y sin embargo la historia nos demuestra que es precisamente todo lo contrario. Si uno analiza lo que ocurrió en Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial o lo que ocurrió en Alemania a partir de 1948, cuando Erhard asumió el liderazgo económico de ese país y después se calificó el milagro alemán, tanto en Estados Unidos como en Alemania, lo que se produjo fue desregulación, liberalización de la economía, eliminación del control de precios y de la producción, una bajada de impuestos e intentar una reducción importante del gasto público y sobre todo instaurar el criterio de no gastar más de lo que se ingresaba. Al final los resultados estuvieron ahí y tanto en Estados Unidos y especialmente en Alemania tuvieron resultados magníficos, como ya he dicho, que es lo que se conoce como el milagro alemán. Y esa es la situación que nosotros tenemos que intentar aprender. La deuda y el déficit lo que hace es demorar la recuperación. Es un freno para el crecimiento económico. Con la situación fiscal de déficit y de deuda que tenemos en España, enormemente compleja, muy cercana, se sigue subiendo a un escenario de default, como se dice en términos técnicos, de quiebra, de suspensión de pagos, la situación sería muy complicada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un escenario de rápida recuperación. Y la mejor manera de recuperar la economía y de hacerlo de la manera más rápida posible es estableciendo los estímulos que necesitan las empresas. Porque si no nos basamos y apoyamos a las empresas, va a ser muy difícil conseguir la recuperación. Bueno, pues hagamos todo lo posible, establezcamos los estímulos fiscales a nuestro tejido productivo para conseguir esa recuperación. Y además hay que hacerlo con certidumbre y dejando muy claro cuáles son los pasos que hay que dar. Transparencia y certeza. Y eso genera confianza, seguridad jurídica y, por lo tanto, es el camino a seguir. Y bajar impuestos, controlar el gasto y reducirlo en la medida de lo posible es fundamental. Es muy posible que vayamos a recibir importantes fondos de la Unión Europea. Ya veremos las condiciones que ponen. Pero esos fondos los tenemos que aprovechar para hacer reformas estructurales que sean y que permitan controlar y reducir el gasto público a medio y largo plazo. De manera que podamos bajar impuestos sin necesidad de sobrecargar más aún a las empresas españolas. Hay mucha demagogia respecto a lo que pagan en impuestos las empresas españolas. Se dice que la presión fiscal en España está muy por debajo de países europeos. Pero es un dato que, desde luego, es ficticio. Porque hay que medir otras cosas como el esfuerzo fiscal per cápita, etc. Y en función de la renta, para saber cuál es el verdadero esfuerzo que hacen los españoles pagando impuestos. Y, desgraciadamente, tal y como dicen, por ejemplo, informes de la OCDE, estamos en la banda alta de los países europeos y occidentales en el pago de impuestos. Hablemos de Madrid. Está claro que hay que reactivar lo antes posible las grandes infraestructuras. ¿Tenemos pendiente Madrid Norte o la ampliación del metro, por ejemplo? Sí. Nosotros tenemos en mente varias cosas. En primer lugar, Madrid Norte, como usted ha dicho, es fundamental. Es una inversión descomunal en la que la participación público-privada es fundamental. Ese es un requisito que nosotros tenemos presente y que, sin duda, puede generar cientos de miles de puestos de trabajo. Y, por lo tanto, uno de los elementos que estamos haciendo desde la Comunidad de Madrid es analizar toda la regulación existente para intentar simplificar trámites y agilizar todo lo que sería el desarrollo, la apertura y el comienzo de actividades productivas. Y, especialmente, todo lo que tenga que estar relacionado con el urbanismo. La ampliación del metro también, aunque esta también tendrá unos efectos un poco más limitados porque, teniendo en cuenta la enorme ampliación que se hizo en años pasados, pues ya queda bastante menos territorio en la Comunidad de Madrid donde poder llevar y extender la red de transporte. Pero también tenemos, por otro lado, una inversión en vivienda muy importante. La Consejería de Administración Local y Vivienda también quiere sacar al mercado muchos metros cuadrados de suelo para poner a disposición de los madrileños si no recuerdo mal más de 12.000 viviendas para jóvenes en régimen de alquiler y eso supone también un estímulo y una recuperación para la economía madrileña. Señor Muñoz Abrines, usted ha reclamado desregulación y flexibilización. ¿A qué se refiere? Bueno, pues, por ejemplo, en materia de suelo todos saben que la modificación de los planes urbanísticos lleva unos trámites muy largos, muy engorrosos. La obtención de licencias de obra o de apertura en muchas ocasiones llevan espacios y tiempos muy dilatados que lo que hacen es que los empresarios y los promotores de ciertas iniciativas tarden mucho tiempo en poder iniciar su negocio y por lo tanto tengan pérdidas acumuladas o gasten más dinero del necesario hasta que consiguen abrir y por lo tanto se trata de modificar la legislación para simplificar trámites en la obtención de licencias e incluso sustituirlas, por ejemplo, por declaraciones responsables en aquel tipo de intervenciones en las que no sea necesario un análisis muy pormenorizado de lo que serían los planos o los edificios o las instalaciones que se tengan que construir o que se tengan que abrir. Don Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Pues un placer y encantado de estar con vosotros. Hasta una próxima ocasión.